¡Mis compas! Bienvenidos a Zutematch Vlog. Usted ya sabe que aquí generalmente hacemos top 10 y si usted quiere ver un top 10, póngalo en los comentarios, mi compa. Si usted este video le provoca una reflexión o una historia que nos quiera contar, póngalo en los comentarios. Y hoy vamos a probar algo diferente. Hoy vamos a abordar un tema y vamos a echar un par de story times de la bodega del Tematch, de mis previos juegos de seducción. Y vamos a analizar dos. Vamos a analizar una historia donde traté de venderme y no lo logré y no jaló y la morra al final no quiso y no se armó. Y una historia donde no me vendí, subcomuniqué mi valor y la morra se enamoró perdidamente de mí. A la fecha sigue preguntando por qué ya no andamos. Entonces el tema de hoy, diferencia entre subcomunicar y venderse. Y muchas gracias a mi compa que nos recomendó este bonito tema. Porque a algunos no les queda claro. Entonces primero vamos a explicar qué es venderse. Venderse es asumir que uno no es valioso. Que uno no es bien verga. Y entonces uno quiere compensar con palabras. Si es verdad que nuestra sociedad nos enseñaron que el hombre tenía que convencer a la mujer. Y eso no es verdad. Que el hombre tenía que presentarse y demostrarle a la morra. Yo una vez vi un compa que hizo tanto esfuerzo por venderse que le enseñó su estado de cuenta a la morra. Que le dijo, yo gano mucho, ¿eh? Yo gano muy bien. Y la morra nomás se le quedó viendo así, ¿no? Toda ofendida. ¿Qué pedo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy puta o qué? Y el vato no lo estaba haciendo desde esa intención. El vato lo que estaba haciendo era vendiéndose. Querer comprobarle a la morra que soy valioso. Querer explicarle todo lo que hago. Todo lo que soy. Acuérdese, lo verga se demuestra. No se platica. Venderse es uno de los errores más comunes en la seducción. Mi compa, ¿cómo le explico a la morra? ¿Por qué? Porque los hombres pensamos que la comunicación con las mujeres es igual que la comunicación entre hombres. Práctica, lógica y directa. ¿Qué hacemos en una entrevista de trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto me van a pagar? Y quieren tratar así la relación con la morra. Yo quiero coger. ¿Cuánto te tengo que pagar? No mames, mi compa. Le está insultando cuando usted se está vendiendo. Y en el mejor de los casos, la morra lo va a mandar a usted a la verga por insultarla. ¿Sabe cuál es el peor de los casos? Cuando usted se vende, que la morra le va a agarrar las cosas. Y se va a ir. No le va a dar a usted lo que usted quiere. Nomás le va a agarrar. Yo te puedo dar todo esto. Y hay morras que le van a decir, sobre todo las aprovechadas. A ver, dámelo. No te alcanza. No te alcanza. Eso también hacen las morras luego, ¿no? Picarlo a usted para que se venda más. Y entre más se vende usted, menos atractivo es para la morra. Y le voy a contar un story time de una vez que yo me vendí tanto mi compa que saboteé la relación. Porque era una morra que me gustaba un chingo y cometí todos los errores del canal, ¿no? Fantasié, me emocioné, la transferí. Ojo con las transferencias, ¿eh? Casi no hemos hablado de eso y vamos a hablar de eso. Una morra que no me pela o una morra con la que estoy enclochado y conozco una morra que se parece y todo lo que siento por esta, ¡zas! le pongo encima esta, ¿no? Entonces yo hice eso con esta morra también. Andaba enclochado todavía con una ex que estaba como saliendo del trip y estaba superando y pues la morra se parecía y medio se dedicaban a lo mismo. Y entonces yo dije, a huevo, voy a andar con esta. Me acuerdo que hasta le dije al Dani, con esta sí voy a andar. Y ni la conocía, mi compa, ni habíamos salido todavía yo y acá diciéndole al Dani, a huevo, con esta sí me voy a grabar. Y se le enseñaba en el Instagram, ¿no? ¿Eh? En otro estado. En otro estado, ¿no? La morra en otro estado. Y yo enseñándosela a mi compa en el Instagram. Imagínese ese cabrón favor. A tú también te lo enseñé, ¿verdad? Yo andaba ahí acá enseñándoles a todos a la morra en mi Instagram. Le ha pasado a mi compa. Pero bueno, ese ni siquiera es el tema. Ese es uno de los errores que cometí con esa morra, pero no es el tema. El tema fue cuando empecé a salir con ella, que para mí ya era muy importante. Ya estaba muy apegado al resultado. Y entonces, ¿qué hice, mi compa? Venderme. Tratar de demostrarle a la morra que yo estaba al nivel. El otro día me encontré una foto de esa morra. Ya pasó mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. La vi tan fea, mi compa. La vi tan... Tan equis. Pero yo en ese momento la veía encima de mí, mi compa. La pedestalicé. Y entonces, yo me quería vender. Yo le quería comprobar a la morra que yo estaba a su nivel. Que yo tenía que ofrecerle. Y pues, obviamente, la cagué en todo. Entonces, le voy a ir contando las cosas que hice para vender. Una vez íbamos a salir de cita y me habla la morra y me dice, Oye, mi jefa del trabajo se me quiere pegar. ¿Qué debí haber hecho, mi compa? Dígamelo ahí en los comentarios. A los del chat en vivo en la premiere. ¿Qué debí haber hecho? ¡Exacto, mi compa! Decirle, no, vete con tu jefa. Luego nos vemos. ¿Pero qué hice yo? ¿Qué hizo el simp match? Está bien. Trae a tu jefa. Y digo, yo ya les había dos, tres. Y me puse a enclochar a la jefa del trabajo, ¿no? Y entendía que si ganaba esta validación, que es la validación del amor que la morra quiere, pues me ganaba la morra. ¿Pero qué está pasando en realidad como por debajo de eso? Es un juego muy complejo, mi compa. Que yo no tengo por qué estar jugando. Y que al ponerme a jugar ese juego tan complejo, demuestro hambre. Y me trato de vender. Mira, eh. Mira. Obviamente no le estoy diciendo. Estoy subcomunicando esa hambre. Pero le digo, mira. Mira cómo sí puedo ser adorable con tu jefa. Mira cómo sí puedo mantener una conversación. Mira cómo sí soy muy buena opción para ti. No, no puedes impear ese grado. Eso es, mira, mira, ¿te agrado? Mira, mira, ¿te agrado? Haciendo algo que claramente yo no quería hacer. Yo le dije a esa morra, vamos a echarnos unas chelas, vamos a bailar, vamos tú y yo a generar algo. Era como la segunda cita, un pedo así. ¿Qué tengo que estar haciendo yo una segunda cita con otra morra? Luego, ¿qué pasó? Pues fue hace muchos años. Era cuando yo andaba dirigiendo cosas. Le empecé a conseguir un chingo de trabajo a la morra. Porque yo pensaba en mi cabeza. Claro, si la morra ve que yo le puedo financiar, que yo le puedo generar. Y la morra ni siquiera era buena, mi compa. Pero yo decía, si yo le puedo generar cosas, y acá comercial tras comercial tras comercial, la morra trabajaba. Si yo le puedo generar cosas, le puedo demostrar que soy valioso. Y todo el tiempo la morra, como no era tan buena en su trabajo, pues generaba ciertas circunstancias que yo le protegía y yo le resolvía. Y yo le decía, no, mi hija, no se preocupe, yo lo resuelvo. No se preocupe, no hizo su trabajo y yo le invité a trabajar y mi nombre está de por medio, pero no se preocupe. Yo le hago su trabajo, mi hija, para que usted brille, yo la voy a hacer brillar. Entonces una la estaba gratificando, la estaba aplaudiendo y la estaba haciendo brillar sin hacer nada, mi compa. Esa morra no estaba haciendo nada, estaba haciendo mal su chamba, no estaba cumpliendo y yo le estaba cubriendo. ¿Qué subcomunica eso? Hambre, necesidad. Y ojo, ni siquiera me estaba vendiendo como muchos de mis compas se venden, que llegan a la cita y yo soy esto, yo soy esto, yo te puedo dar esto, yo te puedo dar esto y rezo. Pero sí le estaba resolviendo a la morra todo el tiempo. Y sí estaba tratando de hacer que la morra vea valor en mí, en cosas, en dinero, en citas caras, porque, ah, también me la llevaba de cita a todas partes y no la dejaba pagar y le decía, no, 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 no. ¿Ahora qué hago? Ahora por lo menos me fijo que saquen la cartera. La segunda cita las dejo pagar, la tercera. De repente, siempre, cada tanto, luego hasta me aviento la maldosa, ¿no? Hablando de la sorpresa, y hemos hablado mucho de la sorpresa aquí. Luego me aviento la maldosa, dos, tres, cuatro citas yo pago y sin avisar a la quinta le digo, paga tú, ¿no? Y zas, llega la cuenta y uno ve nomás cómo se hacen así. Y luego le digo, no te creas, yo pago, pero la siguiente tú pagas. Y la morra ahí dice, no, sí, claro, la siguiente yo te invito. Pero hay una suerte de recordatorio, porque nada te hace valorar más cuando alguien te invita que la posibilidad de tener que pagar tú, de ver la pinche cuentota y decir, ay, verga, ¿de dónde voy a sacar tres mil pesos para pagar ahorita esta cuenta? Y que uno llegue y le diga, no hay pedo, mija, yo la pago, pero pues la próxima sí pague usted, siempre pago yo. ¿Qué pasa cuando uno anda simpeando y uno se anda vendiendo? No, no, no. Yo pago. No hagas nada. Yo te resuelvo. No hagas nada. Y entonces, por andarle resolviendo todo a la morra, la morra no valora lo que yo hago, porque ni siquiera lo ve. Porque la morra sale, come y ya. Y no hay una conciencia de, porque luego, luego, como dicen las de alto valor, ¿no? Ni siquiera te deja ver la cuenta. ¡Claro! Porque luego uno ni siquiera le dice, no hagas nada. Ni ven la cuenta, ni saben cuánto te costó a ti. Y uno acá, ay, verga, pinche cuentón. Y uno lo paga y sale del paso y va y trabaja más y hace un chingo de cosas. Y la morra, ni enterada. No es que no lo valore. No es que sea una merecida. Es que ni cuenta se dio que usted gastó en el mes que salí con esa morra más de lo que he gastado en todas las morras que han dado. ¿O no? Y en usted mismo, porque también pasaba eso. Yo me gustó, porque en ese entonces, también, pues, era cuando empezaba en el mundo de los comerciales. Entonces, no hacía tantos. Y entonces, pues, me tenía que... Entonces, no gastaba en mí y no pagaba mis cosas con tal de tenerla bien. Con tal de generar. ¿Cuál fue el pedo? Que seguimos saliendo. Yo seguí proponiendo, resolviendo. Y entonces, un día, la morra me dice, oye, ¿le puedes dar trabajo también a mi amigo? Y ahí fue cuando, ¡no, mi compa! Porque a mí también me grita el temache en el oído. Antes me gritaba más. Ahora ya no, porque ya casi no sin peo. Pero antes, si era así de... Ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Ahí fue cuando dije, ¡claro! Aquí la cagué. Le cimpié tanto a la morra. Me vendí tanto con la morra que ahora quiere que le cimpé al vato que le gusta a ella. Al vato que le anda cimpeando a ella. Y me dice, ¡oye, dale trabajo! Es un güey bien, verga. Y era cualquier pendejo el vato, ¿no? Un vato que... Hasta acá, mi compa. ¿Pero qué pasó? Yo subcomuniqué necesidad. Yo subcomuniqué hambre. Yo le resolví todo. ¿Qué hizo ese vato? La puso ella a resolver. Pinche vato desempleado, ¿no? Y la morra pidiéndome a mí, oye, ¿le das trabajo a este vato? Mira. Y me lo vendió. Y cada que yo escuchaba a la morra venderme al vato, menos me gustaba la morra. ¿Se da cuenta cómo en esta historia opera de los dos lados? Yo me vendo y no le gusto. El otro vato no se vende y es un valeverga bueno para nada desempleado, pero le gusta la morra porque no se vende. Y cuando la morra me lo trata de vender a mí, la morra ya no me gusta. Y al contrario, veo al vato todavía peor. Porque la morra me dice, es que este güey es bien verga. Y yo pregunto cosas como, ¿y qué ha hecho? ¿Por qué no tiene trabajo si es bien verga? ¿Qué ha hecho si es bien verga? Esto y esto y esto. Y puede hacer esto, ¿no? ¿Y sabe hacer esto? No. Y entonces yo pienso, no mames, quiere que haga lo mismo que estoy haciendo con ella, que no sabe hacer su trabajo, que yo le estoy cubriendo su lado del trabajo porque me gusta la morra y quiere que aparte haga eso por el vato que le gusta. No, que se vaya a la verga y me fui, ¿no? Y ahí acabó ese pedo. Muchos de ustedes o muchos compas, tal vez usted no, mi compa, porque usted es bien verga y usted no caería en eso. Pero hay compas que caen en eso, que aparte de simpearle a la morra, les impean al vato que le gusta la morra por venderse, por tratar de demostrarle a la morra que tu vida puede ser mejor conmigo. Y ni nos damos cuenta, ¿no? A las amigas, los vatos que llegan y pagan la cuenta de todas las amigas, les impea a la morra y les impea a todas sus amigas, ¿no? Oye, ¿y tu amigo sí va a pagar? Oye, ¿y tu amigo sí va a pagar? ¿No? La historia de esta morra del culiacanazo, ¿no? Que llegaron y la morra nomás estaba viendo a ver a quién conseguía para que pague la botella. Oh, detalle coqueto. Esa vez cuando yo salí con esa morra y con su jefa, ¿quién cree que pagó, mi compa? La cuenta de todos, la cuenta de la morra y de su jefa, que la jefa en el trabajo ganaba más que yo. ¿Quién cree que pagó la cuenta, mi compa? Pues sí, compa, el todo simp. Su compa, el Betamatch. Pero así aprendemos y así. Y muchos aprendieron de esas malas experiencias mías y de esos viejos impeos míos. Entonces, cuando uno trata de resolver y cuando uno trata de demostrarle a la morra que tu vida sería mejor estando conmigo y le da las cosas gratis, la morra no lo valora. Es cuando uno es quien es y poco a poco la morra va accediendo a partir de que ella también hace cosas, de que ella también me resuelve cosas, de que ella también me propone cosas. Es a partir de eso que se va construyendo el lazo. Ahora, adelantemos en el tiempo. Para hablar de la diferencia y de la subcomunicación en la seducción. Vamos a viajar en el tiempo un par de años a una época más reciente donde yo ya tengo más claridad en esto. Y conozco una morra que me gusta en un antro. Y ojo, yo todavía no tenía tanta claridad porque yo todavía salía al antro a ligar en ese entonces y todavía traía el trip de voy a ligar. Pero voy a ligar bien. Ahora yo salgo de fiesta no pensando en ligar. Yo salgo de fiesta para divertirme con mis compas. Y muchas veces ligo sin querer. Pero en ese entonces todavía yo salía a ligar. Y dije, vamos a ligar, vamos a ligar. Y andaba yo acá medio hambriento, pero ya sabía. Traía hambre, pero ya sabía que no se me debía de notar. Y entonces veo una morra que sí me gusta. Y la morra traía su sim para atrás. Y ahí está el sim haciendo todo esto, vendiéndose todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Que cada vez que el vato se trataba de vender, me hacía ver más atractivo. Yo no hice nada. Ese vato se la ligó por mí porque cada que el vato trataba de llamar la atención. ¿Qué hicimos primero? Primero, primero, primero. Estamos en el antro. Yo voy con mis compas. Puro compachido. Puro alfa. Pinche grupote de alfas. Todos guapos. Todos trabajan en sí mismos. Todos se visten bien verga. Cada uno tiene su propia personalidad y cada uno proyecta desde sí mismo. Entonces, ¿qué se ve desde afuera? Un grupo de vatos bien vergas. Todos. Todos se ven bien. Todos gustan. Entonces, la morra de entrada dice, yo quiero cotorrear ahí. La morra ni siquiera está pensando, me voy a ligar a ese. La morra dice, yo quiero cotorrear ahí. Porque la morra no piensa, me quiero ligar uno. Piénselo así, traslápelo. Si usted ve un grupo de morras bien buenas y todas están bien buenas, ¿qué va a pensar usted, mi compa? No importa. Yo quiero bailar con ellas ahí en medio. Ya después veo si me ligo alguna, pero todas están bien. Por eso es importante que sus compas también trabajen en este camino. Lo va a volver más fácil. Entonces, en esta historia, donde se subcomunica y no se vende, de entrada, yo no estoy persiguiendo a la morra. La morra me está persiguiendo a mí porque mi entorno es atractivo. Entonces, ya de ahí vamos de gane. Dos. El vato, después nos enteramos que el vato llevaba saliendo con esa morra toda la semana. Toda la semana. Semanas, ¿no? Imagina ese pobre vato. Todo su trabajo para que un pinche pelón tatuado se robara la morra, ¿no? Y entonces, el vato anda en este trip. Entonces, anda el vato persiguiéndola a ella y a sus amigas. ¿Se acuerda de live? Haga sus cosas y deje que la morra haga sus cosas. Ah, bueno, pues este vato no hizo esto. Entonces, el vato anda ahí persiguiendo a la morra y la morra anda cotorreando con sus amigas. Y entonces, ¿qué dice la morra? Y sus amigas ven un grupo de vatos que se divierten, que no traen hambre, se ven interesantes. Cada vato, no están todos iguales. Porque esa es otra cosa, ¿no? Uno sale al antro y va al grupo de vatos y todos están vestidos igual. Todos se comportan igual, ¿no? Los ocho santis. Los ocho santis ahí, ¿no? Y entonces la morra ve el grupo de ocho santis y pues no se les antoja ir a cotorrear con el grupo de ocho santis. Pero entonces ven un grupo de vatos auténticos, diferentes, diversos, variados. Hay un vato mamado, hay un vato, hay morras, porque también eso, ¿no? Cuando son puros hombres genera una imagen. Cuando hay morras, cuando hay diversidad, la diversidad también vuelve el grupo más atractivo, ¿no? Todo tipo de gente en ese grupo y todos chidos, todos atractivos, todos seguros de sí mismos, todos divirtiéndose, sin hambre. ¿Qué dice la morra? Pues por lo menos quiero cotorrear ahí. Compartes valor social con tus compas. tus compas te suben el valor social y comparten todos. Si todos somos ochos, juntos nos vemos todos como diez. Es como... Hay una película que se burla de eso porque también pasa con las morras. Si todas están más o menos, juntas, todas se ven guapas. Dices, ese pinche grupo de morras bien buenas. Pero luego una las ve individual y dice, ah, no tanto, ¿no? Y hay una película donde hacen ese chiste y en la individual todas están bien feas y luego hacen acá la toma general donde se ven todas las morras y todas se ven acá buenísimas, ¿no? Y el chiste de eso es que pasa eso. Pero eso pasa también para el otro lado. Entonces, pues aquí había un grupo de vatos que así de lejos todos juntos se veían así puro pinche vato bien verga, ¿no? Y entonces la morra dice, yo quiero cotorrear ahí. Yo quiero cotorrear ahí. Y ya después la morra me lo confesó, ¿no? Pues se ve que son vatos exitosos y yo necesitaba chamba y dije, pues me encampano aún. Porque aparte, pues las morras, sobre todo ya como en estos niveles, ¿no? Donde andábamos moviéndonos, pues son morras, pues son fiestas del medio, ¿no? Y entonces la morra ve y dice, pues esos vatos son pinches actores vergas, músicos vergas, directores vergas, alguien me dará chamba, ¿no? La morra no tenía chamba y dijo, alguien me dará. Luego las morras están tan acostumbradas al mundo del sinpeo que de ahí sacan la chamba y dicen, a huevo, esos güeyes se ven que son bien mergas. Algo voy a sacar de él, ¿no? Y se acercó con esa mala intención, si usted quiere, pero después con puro yoga bonito le cambió el mundo. ¿Por qué? Porque entonces llega la morra con su simpsito hambriado atrás acá, siguiéndola a todas partes. ¿Y qué pasa? Deténgame si le resuena, mi compa. Si alguna vez usted ha sido ese simp, váyase de ahí. Mi compa, pero si me voy, la pierdo. Si se queda, es más probable que la pierda. ¿Por qué? Porque ese vato no se fue para que no la pierda. El vato se fue cuando ya me estaba yo besando a la morra. Cuando yo ya me estaba besando a la morra fue cuando el vato dijo, ah, ya perdí. Cuando ya estaba cerrado el metro. Exacto. Cuando ya había cerrado el metro. Y luego nosotros decíamos, ¿a dónde se habrá ido ese güey, no? Porque pues nomás agarró, se voltó y se fue. ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién sabe cómo? Y después la morra sube una historia desayunando con ese güey. ¡No, mi compa! ¡No, mi compa! Usted sabe todo, semanas de trabajo con esa morra y ni siquiera la había besado. Llegó el pinche pelón en el antro y se la estaba besando. Usted llegó al antro con esa morra y se fue solo, triste, imaginándose toda la zarta de cochinadas que yo le hice ese día en la noche a esa morra. Y todavía fue y la invitó a desayunar al día siguiente y le garantizo que ese vato pagó el desayuno, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté. Entonces estamos todos acá cotorreando, estamos bailando y la morra se me acerca como a bailar y yo me quito. Y pues el Dani es un gran wing, man. El Dani sabe acá. Vamos a hacer después, dígame si le gustaría, vamos a hacer un canal de top, un TematchBlog de top 10 jugadas que se juegan mejor con los compas. Hay jugadas que cuando juegas entre dos, entre tres... destruyen. ¿Por qué? Porque la subcomunicación tiene que ver con que la morra se dé cuenta. ¿Qué me pasaba con la morra del principio de la historia? Con la primera historia que yo le decía ¡Yo soy bien verga! ¡Yo soy bien verga! ¿Qué pasa con la morra de la subcomunicación de la segunda historia del antro? Que yo no le digo nada y cuando la morra se me acerca yo me voy y yo estoy bailando y yo estoy echando desmadre y obviamente vienen otras morras y me hablan y les digo que no y esta morra que ya es nuestra amiga, digamos, porque ya se juntó al grupo. Y entonces ¿qué hace la morra? Empieza a hablar con todos. Acuérdese que es una experiencia social. Es mucho más poderoso el ligue indirecto, la seducción indirecta. ¿Por qué? Porque entonces la morra empieza a generar una imagen de mí desde lejos, ¿no? Y entonces empieza a preguntar y el Dani le dice ¡No, no mames! ¡Ese güey es re mamón! Y entonces la morra dice ¡Ah, cabrón! Ese quiero, el que es mamón. A ver, ¿qué más averiguo, no? Y entonces se va con el otro compa y ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! Se echa unos tragos con el otro compa y entonces le dice al otro compa y mi otro compa es gay, ¿no? Y entonces le dice a mi otro compa ¡Oye! ¿Y qué pedo con tu compa ese de allá el pelón tatuado? ¿Es gay? ¡No, no mames! Ese güey es un pinche mujeriego cabrón. El pedo de ese güey es que tiene un chingo de morras, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Yo no fui, yo no le dije ¡Yo tengo un chingo de morras! ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy acá bailando! ¡Voy a poner a competir! ¡Yo tengo un chingo de morras! ¡Y échale ganas, eh! ¡Porque la competencia está dura! ¡No, no, no! Eso lo subcomuniqué. Llegaban morras y les decían él, mija, estoy bailando yo solo. ¿No? Y entonces yo seguía bailando. Acuérdese que es lo más atractivo para un hombre la espalda. Yo seguía bailando y... Le daba la espalda y le demostraba que no tenía atención. ¿Qué pasa, no? En el campo de juego visto desde arriba está el simp viéndola a ella. Ella viéndome a mí y yo viendo a la nada. Y luego va a preguntar ¿A qué se dedican, no? Al siguiente amigo. Ajá. Y luego se va con... Con el siguiente amigo. Oigan, ¿y a qué se dedican? No, pues hacemos esto y hacemos... Ah, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago música. ¿Y él? No, pues él es actor. ¿Y el pelón? Ajá. ¿Y el pelón? No, pues es director. Exacto. ¿Y el pelón? No, pues es director. Entonces, pum, me sale el pelón a caricias. ¿Y el pelón? El pelón es director. ¡Pum! Putazo de estatus. Entonces, ya recibió cuatro putazos y yo no he abierto la boca. Y entonces, ya está todo así y en eso voltea y ahí está el simp con un chingo de shots para todos porque nos compró shots a todos, ¿no? Y entonces levanta y entonces se quiere poner poético porque dice, ah, estos son artistas. Yo también debo ser artista, pero el vato no es artista. Y entonces empieza a decir, quiero proponer este brindis y entonces le entra lo romántico, ¿no? Porque sigue pensando que el romance hace cosas y entonces levantan todas las copas y yo por amable agarro y levanto el shot y quiero proponer este brindis a la luna que nos observa porque, pues, para ser poético hay que saberle, mi compa. No es fácil. Entonces, cuando uno lo intenta y no le sabe, se ve muy pendejo, mi compa. Entonces, el vato empieza a aventarse acá su poema que él piensa que eso le va a dar valor social sobre la morra y empiezo yo a ver a la morra y la morra empieza a hacer... le empieza a ganar la risa a mi compa porque es ridículo. ¡Por eso les digo que no se impeden! ¡Se ven ridículos! Ese vato se ve ridículo. La morra reconoce que es ridículo. Y yo lo he hablado, ¿no? Desenmarcarse. Yo ya me desenmarqué. Mis compas me desenmarcaron. Yo ni me tuve que desenmarcar. Mis compas ya lo hicieron por mí. Y entonces la morra empieza a hacer así. Y me voltea a ver de reojo. Y yo la veo de reojo. Y hago una ligera sonrida. Chiquito. Sutil. Complicidad, mi compa. Ya. Game over, mi compa. Ahí nomás. Yo escuché. Y eso que la música estaba bien dura y escuché. La pinche ola. Ya. Ya. Tenemos un chiste local. Hipergamia. Ya rompimos el hielo. Es prácticamente parte del grupo de amigos por la noche. Ya. Yo podría no hacer más. Oh, pero no acaba ahí, mi compa. Porque yo todavía ni siquiera juego. Y entonces, ja, ja, ja. Jijiji. Salud. Y entonces, sí. La morra se me acerca. Ya hay todo un plan. Ya hay toda una estructura. Se da cuenta. Cómo el ligue no es lo que yo hago. Es lo que yo soy. Lo que la morra lee de mí. No lo que yo le digo. Y entonces ya la morra se empieza a acercar. Y ya. Empezamos a bailar, ¿no? Pero ya estamos bailando en un lugar donde la morra ya está ahí. Y el vato, ¿qué empieza a hacer? Y ojo, si usted hace esto. Por eso le digo, váyase. Porque entonces el vato se empieza a pegar aquí. Y entonces yo me voy. Yo me quito. Y digo, verga, yo no quiero bailar. Y esto no se dice. Esto nada se dice. Yo estoy bailando en mi espacio. Ella está bailando en su espacio. ¡No se acerque! ¡No se acerque! ¿Lo han visto? ¿Han visto a la morra que está acá perreando hasta el piso? Y siempre llega el vato acá. El donarrimones, ¿no? El donarrimones. ¡No sea el donarrimones, mi compa! El donarrimones le da asco a la morra. Entonces... Y siempre llega, ¿no? Siempre está acá la morra bailando y siempre llega un vato. Y le echan acá esta miradita. ¿Como de bailamos? ¿Cómo se ve, mi compa? Dígame usted si le darían ganas de bailar. Usted está bailando en su lugar y llego yo y le hago así. ¿Se le antojó? ¡La neta! ¡De huevos! Bueno, sí, usted sí, porque me ama, mi compa. ¡Pero no! ¡Erección de honor! ¡Erección de honor! ¡No! ¡Pero eso no se hace! Porque entonces empieza a hacer eso este vato, ¿no? Empieza acá a hacer el donarrimones y yo estoy con la morra y digo, no, váyase a la verga. Y no digo nada, solo hago esto. Y me voy. Y entonces la morra ya sintió ganas de perseguirme y ya sintió ya hasta incomodidad con este vato. Al principio tal vez le hubiera dado culpa. ¡Chale! Este vato me ha estado invitando a salir. Este vato pagó la peda hoy. Este vato lleva dos semanas pagándome las pedas. No le he dado ni un beso. ¿Qué culero va a ser que me bese al pelón que acabo de encontrarme aquí? Ni hemos cruzado palabra. Ahí puede estar la morra. Pero cuando el vato le empieza a sabotear el ligue, la morra ya le vale verga. Dice allá. Mi compa, si la morra está ligando con otro vato enfrente de usted, váyase. Ya perdió. Si está bailando con sus amigas, está bailando con sus amigas. No sea donarrimones. Siempre aparecen. Es muy cagado. El otro día platiqué esta historia, el otro día estaba yo en un antro y traía acá un pinche yoga bonito de los finos, así de mis mejores yoga bonitos. Traía enclochadas como a nueve del antro, ¿no? Y entonces yo estaba bailando acá en el centro, acá yo en mi pedo, y las tenía así todas. Y obviamente uno las ve de reojo, pero uno se hace pendejo, uno está en su en su pedo. Y tenía todas como buscando acá como acercarse y atrás tenía así todo el pinche. Pero estaba el círculo, mi compa. Usted lo ve y se asusta así. Todos los simps atrás, así como. Así no se diga mi compa. Es ella la que se tiene que acercar. No se acerque usted a que no sea donarrimones. No más donarrimones. Y si usted lo fue, no se ofenda. Ya no lo haga. Yo alguna vez lo hice también. Yo en la prepa era bien donarrimones hasta que entendí que nunca funcionaba. Y va a haber el compa que me diga, a mí sí me funcionó. Simón, porque estaba borracha y despechada. Eso no vale, mi compa. Una morra borracha y despechada que quiere hacer enojar al ex, que se quiere desquitar del ex. Pues sí se va a ir con cualquier, y que no tiene amor propio. Pues sí se va a ir con el primer donarrimones que le llegue. Pero eso no es que usted sea un maestro de la seducción. Es que la morra bajó el estándar al piso, mi compa, y usted tuvo la suerte de ser el que estaba ahí. Pero bueno, regresamos a la historia. Entonces está acá donarrimones con la morra, y entonces ya la morra ya está harta de este güey. Y ya tiene mucha más necesidad. Y entonces yo detecto eso. ¿Y cuál es el yoga bonito? Competencia. Me pongo a bailar con otra morra. Y luego me pongo a platicar con su amiga. ¿Y tú qué pedo, qué pedo? Ojo, en toda esta historia yo le he dado dos grados de atención. Muy divertida, muy emocionante, muy enclochadora, pero poquitito. ¿Se acuerda que siempre le digo poquito y de calidad? Le di una pinche conexión acá. Aparte, entre esas pinches miradas, entre el pinche ruido y la luz, la complicidad. La complicidad sin hablar. En un lugar ruidoso. Es la fantasía femenina por excelencia, ¿no? Y masculina también. El otro día con una morra con la que salgo. Nos aventamos unas comunicaciones bien perronas sin hablar. Y la neta, sí tuve acá, no es erección de honor, esta sería erección de amor. Sí dije, ¡ah, no mames! Erección tántrica. Erección tántrica. Erección tántrica. Sí, se me paró el corazón. Sí dije, ¡no mames! Nos comunicamos un chingo sin hablar. Puras miradas y entendimos dinámicas bien complejas. ¡Qué perrón! A las morras les pasa igual. Usted genera complicidad y se ríe. La morra dice, ¡ah! Tengo una conexión infrahumana con este vato, ¿no? ¡Es Virgo! ¡Es Virgo! Entonces, pues ya hay competencia. Yo no le he demostrado hambre a la morra. La morra quiere conmigo ya. La morra ya tiene hipergamia, ya se enclochó, ya sintió todo, ya quiere conmigo. Y ella no sabe si yo quiero con ella. Y yo ando platicando con sus amigas. Y entonces la morra empezó, pues un poquito a comportarse como Doña Rimones, ¿no? Entonces ya estaba platicando. Luego me aburrí, me fui a sentar y estoy sentado y estoy tomando y llega la morra y se para aquí y empieza a bailar ella. Yo no estoy haciendo nada. Le doy dos tragos. Le echo acá una miradita, una barridita así de... Porque usted sabe, mi compa, cuando una morra está perreando duro y esa morra estaba perreando duro. Y era para mí. Los dos lo sabíamos. Y entonces yo la vi. Le di un trago, me paré y la morra... O sea, yo sé que se le aceleró el corazón. Y me fui. Fui al baño. Regresé del baño y la morra ya estaba toda así. Estaba platicando con alguno de mis amigos. Y entonces sí, después de todo este proceso, llegué yo del baño, me le paré súper cerquita y sí le dije, ¿qué pedo entonces? No me acuerdo qué le dije, la neta. No me acuerdo. Pero fue algo justo, es la acción. Llegué y me le paré así súper cerca. A mí me ayuda la diferencia de estatura y siempre la uso a mi favor. Entonces pues me le pego muy cerquita, la morra me ve hacia arriba y eso ya empieza a detonar cosas. Y pues ya nos agarramos a besos. Entre beso y beso volteé a ver si estaba el vato y lo vi así ya caminando y yéndose. Seguramente pagó la cuenta porque nosotros pagamos nuestra cuenta y lo que ellas se habían tomado y los shots que nos invitó a todos no venían ahí. Yo revisé. Seguramente el vato la vio besándose, le habló al mesero, le dijo, yo por lo menos por maldoso le dejo la cuenta ahí. El vato la vio, pagó su cuenta y se fue. Y dijo, mañana será otro día para seguir compitiendo. Mañana la invito a desayunar. Yo después salí un ratote con esa morra. Un ratote. Formamos ahí un lazo chido. Muy chido, de hecho. Un buen rato. Nada más que yo no estaba en un lugar para tener una relación porque puse el temach, ¿no? Y luego inició el temach y luego ya nos distanciamos porque pues yo andaba acá y ella sí quería una relación de pareja y luego se consiguió un novio y me dio mucho gusto que encontrara lo que ella buscaba porque conmigo no lo iba a tener, no había esa conexión. Pero hubo una gran conexión y hubo una relación bonita durante mucho tiempo que estaba fundamentada en eso, en un chingo de gusto el uno por el otro y de convivencia y nos llevábamos muy bien en el cotorreo y forjamos un lazo muy duradero. Duró un rato conmigo y era una relación abierta donde ella hacía sus cosas, yo hacía mis cosas, pero siempre nos veíamos y siempre compartíamos y teníamos un lazo bien perrón. Y ahora somos compas y como compas nos llevamos bien y ella tiene su novio, yo tengo mis morras y todos felices y contentos. La seducción se da cuando la morra descubre que yo soy un hombre valioso, no cuando yo la convenzo de que soy un hombre valioso. Uno necesita convencer a la morra de que soy valioso porque uno no lo cree. Así que el primer paso, mi compa, es que se la crea, que se la crea, que usted es bien verga. Muchas gracias, mis compas, por acompañarnos en este Tematch Vlog. Y acuérdese, este espacio es para usted, mi compa. Aproveche los comentarios para sus reflexiones, aproveche los comentarios si usted tiene una historia similar a la mía y la quiere compartir con los compas. Porque de sus historias los compas también aprenden. Síganos sugiriendo, denle like y siga compartiendo porque sus compas necesitan que lo salven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!